... Compañeros de Tercer Tiempo, ¿cómo están? Nosotros estamos haciendo una cobertura espectacular sobre este movimiento ciudadano que hay, pero la gente también saca provecho y ventaja de las movilizaciones, como verán acá, bastantes artículos de marketing. Este señor ya aprovecha y se compra el gorrito de Olimpia. Bueno, cualquier cosa es importante para apoyar acá a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, estamos como ciudadanos. Esto se convirtió en una verdadera fiesta de San Juan, también acá en Bellú, Payaguá, Mascá. ¿Cómo va el negocio? Bien, hay venta. ¿Cuántas experiencias tenés en manifestaciones? Desde marzo paraguayo. La vez pasada cuando hubo el desbloqueo de la lista sábana también estuve. ¿Vendiste mucho ahí? Vendí mucho también. Estamos ya en el centro de la plaza. No hay nada de violencia, al contrario. Los movimientos son todos pacifistas. Hay gente pacífica manifestándose con total calma. Encontramos un surtido de cosas. Borrito para el frío, medias para damas y caballeros. Señora, ¿cómo es completo? ¿Cómo viene la hamburguesa? Ahora ya viene con huevo y tomate y lechuga. Entonces, nada, anticrisis es de... Anticrisis más porque, no te voy a imaginar. Pága, ve. Tranquilo. ¿Cuánto bendito? Muchísimo, ayer hice 120, ahora tengo que hacer 200. Vemos aquí en este árbol se encuentra un cartelito con unos cuantos números de teléfono. Acá está, por ejemplo, el de Sebastián Hacha. 0, 9, 8, 1, a ver. 2, 70, 143. Ahí está. Ahí está. Está llamando. Hola, Seba. Disculpame que te interrumpa, sí, somos de tercer tiempo. ¿Qué tal? Sí, no, viste que nos costó conseguir tu número de teléfono. Y queríamos saber cómo va todo por ahí. No, tranquilo, tranquilo. Después no más te llamamos. Dale, dale, dale. Abrazo, eh. Chao, chao. Así vemos que los números de teléfonos congresistas están disponibles aquí en la plaza. Parece que son fotógrafos corresponsales de otros países. Hola, hola, hola. ¿De qué país? Brasil. ¿Qué piensas de todo lo que está ocurriendo? No Brasil. ¿Es su primera vez acá? No, no, no es la primera vez. El pueblo paraguayo tiene el hábito de se manifestar. Ah, sí, ya tenemos fama de quilomberos, ahí cagamos. Es común las manifestaciones de acá en Asunción y en otros puntos de este país, ya acompañamos y a veces vienen los hinchas del santo y vienen a destruir también nuestras cosas. Pero habitual cosas del fútbol. Hoy cota la quilombo, se viene preparando todo para el despelote en cualquier momento. Hay un plan B, por ejemplo, si hay quilombo, ¿dónde vamos a escapar nosotros? Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con la gente de la policía de ponernos detrás del carro y delante. Ah, ahí. No, bueno, así es. Y los periodistas, los cronistas, de este lado. Boludo, tengo que separarlos. ¿Tú camarada va a entrar al campo de batalla? Hola, hola, hola. Cobardemente te vas a ir a un costado. No, boludo, no podemos ir ahora. Cobardemente. Tira, cobre, qué cagada. Ahí viene la INO, boludo. Ahí viene la INO. Estás llamando en la Argentina. Buenas tardes, sí, Radio Mitre. Estoy en Asunción frente al Congreso, precisamente. Presidente legítimo de la República. Domingo, la INO sigue hablando por teléfono. Fernando, ludo. Aguardando que nos atienda. Una misión extraordinaria. En Paraguay se ha avanzado bastante, sobre todo en materia social. Hemos salido de la órbita de los países centrales, de las órbitas del imperio. Por eso esta manifestación. Atendí a personalidad tu trabajo. Atendí, no se ha atestado. Yo creo que van a confirmar, porque esto se hizo para eso. Es una comedia fraguada. Despertate, atendí a tu cámara. El presidente real del Paraguay es Fernando López. Nosotros son. Está acá uno. Bien, nosotros nos despedimos desde el Congreso Nacional. Y ya marcando la salida, como lo hace el Mariscal López, con la inaugurada recientemente costanera de Asunción, ante cualquier eventualidad. Nos despedimos, tu corresponsal de guerra para Tercer Tiempo, Dania Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!